El régimen chavista continúa en el punto de mira. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reyendo de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras la comunidad internacional sigue pidiendo que se publiquen las actas electorales, la Fiscalía de Venezuela ha abierto una investigación penal contra los opositores Edmundo González y María Corina Machado. Esta es la verdad. Ambos habían firmado un comunicado llamando a los militares y a la policía a colocarse del lado del pueblo, a no reprimirlo. Ante esta tesitura, la líder opositora ha vuelto a dirigirse al país lanzando una advertencia. Vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Por su parte, Maduro defiende los resultados y critica a los países que no reconocen su victoria. Quien decide son las instituciones venezolanas. Somos los venezolanos. Nadie se debe meter en esto. Nadie es nadie. El Consejo Electoral de Venezuela ya ha entregado al Tribunal Supremo las actas de los comicios, aunque por el momento no tienen previsto hacerlas públicas. Nadie se debe meter en esto. Gracias por ver el video.